El Esplendor de un Rey Él brilla con su luz Venció la oscuridad Y tiemblan a su voz Y tiemblan a su voz Cuán grande es mi Dios Cántalo Cuán grande es mi Dios Y todos lo verán Cuán grande es mi Dios Él a mi lado está Me ayuda a vencer Él siempre ha sido fiel Él siempre ha sido fiel La Trinidad de Dios Padre, Hijo, Espíritu Es Cordero y León Es Cordero y León Cuán grande es mi Dios Cántalo Cuán grande es mi Dios Y todos lo verán Cuán grande es mi Dios Cuán grande es mi Dios Cántalo Cuán grande es mi Dios Y todos lo verán Cuán grande es mi Dios Cuán grande es mi Dios Y todos lo verán Cuán grande es mi Dios Y todos lo verán Cuán grande es mi Dios Cuán grande es mi Dios Cuán grande es mi Dios Eres magestuoso Mi alma te canta Cuán grande es mi Dios Cuán grande es mi Dios Cuán grande es mi Dios, cántalo Cuán grande es mi Dios, y todos lo verán Cuán grande es mi Dios Cuán grande es mi Dios